Y vamos a hablar un poco, no precisamente de hambre, sino de cómo aplacar el hambre, con Moisés Martínez, que ya nos acompaña, está en línea, y vamos a hablar de esta actividad que está programando el Rotary Club de Coronel Oviedo para dentro de dos días, el próximo domingo quince de septiembre, frente a la seccional colorada. Moisés, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor, un saludo especial a toda la audiencia, y a las aureles. Así mismo, Moisés, como como miembro del Rotary Club de Coronel Oviedo, y avesado de la cocina, nos dicen, Moï, nos atrevimos a llamarte esta tarde, y preparadísimo me supongo para aquí. Dicen las malas lenguas. ¿Cómo? Dicen las malas lenguas. Yo creo que no tanto las malas lenguas, porque si la gente aprecia tu tu gastronomía, es porque tiene buena lengua, Moisés, y se están preparando para esto. Buen paladar. Sí, buen paladar. Se están preparando para esto el domingo quince. Así es, Néstor, estamos nosotros el Rotary Club de Coronel Oviedo, que se encuentra todavía conmemorando este año sus sesenta y cinco años de servicio en la comunidad, y enmarcados dentro de nuestras actividades y proyectos de servicio, que a los cuales estamos apuntando para todo este periodo que resta de este año y lo del año que viene hasta el mes de julio. Entonces, estamos abocados a realizar también algunas actividades que sirvan un poco para recaudar fondos que nos permitan gestionar mejor estos proyectos que nosotros estamos encarando. Entonces, para este domingo quince, tenemos prevista la realización de una feijoada destinada a feijoada brasilera, con un estilo, un toque mineiro que le vamos a dar, destinada a solventar o iniciar parte de los proyectos de servicio del Rotary Club de Coronel Oviedo. Y lo que haremos haciendo este domingo quince, a partir de las once horas de la mañana, a las catorce aproximadamente, ya estaremos teniendo la previsión de entrega de estos alimentos de cada uno de los platos. En nuestro local, digamos, ya que siempre estamos usando la sede de mis oficinas frente a la extensión al colorado, de MIM, informática, de acá agruz, sociedad anónima, para poder hacer las entregas de estos alimentos nuestros. Se cocina en el lugar mismo, Moisés, aquí frente a la sesión al colorado. Así es, estaremos cocinando, esta vez estaremos Nelson y yo, mi hermano Nelson y yo. ¿Quién le da el toque mineiro, Moisés? Sí, mira, tengo que reconocer que el toque mineiro le da a Nelson porque yo había aprendido en San Pablo a hacer la fecha y cuando pusimos nuestro restaurante en Belo Horizonte, me ganó la influencia mineira allá. Tenía mi estilo y el condimento mineiro me ganó en esta vez y era lo que ya, este, después Nelson quedó también con el restaurante y se quedó con la receta. Entonces, esta vez unimos nuestros esfuerzos para poder realizar esta cantidad que estamos previendo. Queremos hacer, alcanzar unas 300 porciones. Ya tenemos más de 200 boletas vendidas y estamos esperando poder vender más porque mientras más vendemos, más vamos a poder estar alcanzando nuestros objetivos, ¿verdad? Y queremos, pero por sobre todo lo que queremos es que la gente se deleite con el sabor de la felloada. Vos conoces ya, Néstor. Sí, sí, sí. Y muchos de los amigos conocen el estilo que le damos, el condimento, el fello negro, las patitas de cerdo, la carne de cerdo, las carnes ahumadas que tiene, los chorizos toscanos y acompañado de un delicioso arroz al ajo con un vinagrete, que es lo que le llaman allá en Brasil, un retoque de picadas de tomate, cebolla y unos con condimentos especiales. Es la tradicional farofa también que estará acompañando al plato, un plato bastante bien servido. Muy generoso. Para la cinco mil guaraníes. Recordarás que hace, que el año pasado hicimos también. Sí. Un plato de igual manera, ¿verdad? Estuvimos justamente, alcanzamos 300 platos también que habíamos vendido en esa en esa fecha. Y ahora queremos volver a alcanzar eso para poder este tener no solamente el objetivo económico, sino el objetivo también de impacto dentro de la ciudadanía, porque a la vez estamos o estaremos contando los proyectos que estamos teniendo pendientes para este año. Decime, Moisés, si si la gente interesada aún no tiene las boletas, las adhesiones, no las adquirieron aún, eso no 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 incide, el el domingo pueden llegar y pueden adquirir directamente también aquí desde desde el patio, desde desde el local frente a la seccional. El domingo pueden llegar y adquirir, Néstor, pero te quiero decir que si quieren garantizar que le alcance la porción, porque generalmente el domingo nos movemos un poco más tarde, ¿verdad? Y si quieren garantizar su porción, creo que sería bueno que se comuniquen y que podamos nosotros reservarles o enviarles las boletas, porque te cuento que ya tenemos 220 adhesiones ya entregadas, comprometidas, de las 300 que preparamos, que inclusive podemos aumentar, y que están comunicándose la gente. Por supuesto, vamos a dar preferencia a los a los platos que llegamos a ir montando desde bien temprano, ¿verdad? Con unos con unas vianditas especiales que ya tenemos preparadas para la gente. No necesitan llevar el envase, pueden retirarlo ya, así. Quienes quieran pueden, vamos a armar ahí una estructura de mesa y todas esas cosas para poder compartir ahí. De hecho, nosotros vamos a estar comprometiendo tu presencia, la de Cristian, de todos los equipos de Oviedo Press, del grupo de acá también. Sí, sí. Para poder estar acompañando, si si dan las cosas, vamos a estar cantando y todo por ahí, y tomando alguna cervecita, porque está pronosticando cuarenta grados de calor para ese día, Néstor. Sí, y y comenzar temprano, para terminar temprano, creo que no es lo más acertado, Moisés, es decir, la gente puede venir incluso para para alegrarse, para pasar bien el día, de paso se enteran también de 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 del Rotary Club de Coronel Oviedo, a que va direccionado este tipo de actividades, la generación de recursos para solventar los proyectos del club, y como contigo mismo lo hablábamos en algún momento, hoy por hoy, con Héctor Galloso como presidente, el Rotary se ha abierto un poco más a la comunidad, busca también que la comunidad misma también se interese más hacia sus iniciativas, y por sobre todo incidir de manera positiva en 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 aquellos proyectos de impacto comunitario, Moisés. Sí, Néstor, nosotros, yo yo siempre considero que es una gran responsabilidad llevar el nombre de Coronel Oviedo dentro de la denominación de nuestro club, el Rotary Club Coronel Oviedo, es un club tradicional de 65 años, que siempre ha estado realizando grandes obras en nuestra sociedad, pero que por la naturaleza de la organización, hasta hace pocos años, se trataba de mantener casi todo en secreto lo que se hacía, y hoy en día buscamos nosotros identificarnos con la comunidad, y que la comunidad también se identifique con las obras y los proyectos del Rotary. Te cuento que el 12 de septiembre se ha embarcado en Francia, en las costas de Francia, desde Europa, rumbo a Paraguay, un gran lote, un container cargado de equipamientos que vienen para el Rotary Club de Coronel Oviedo, de manera que pueda distribuirlos como nosotros lo tenemos preparado para el Hospital de Coronel Oviedo y para las organizaciones de bomberos de nuestra ciudad, un lote muy importante donde expertos o la gente que está enviando ese lote valoran en más de 200 mil dólares el contenido, ya que tienen por ejemplo camas articuladas, 30 camas articuladas que vienen para el destino, si lo aceptan así al Hospital Regional de Coronel Oviedo, camas que creo que no sé si cuentan o cuentan con una o dos nuestro hospital, así como muchos equipamientos, muebles y otras cosas que están viniendo, y todo ese proyecto, esa donación nosotros estamos consiguiendo desde allá, pero nosotros tenemos que hacernos cargo del flete, y el flete es aproximadamente 45 a 50 millones según la cotización que vaya a tener puestos ya hasta acá, entonces nos estamos moviendo y recurriendo también las organizaciones, ya que nosotros como organización, el dinero que poseemos es el dinero que podemos aportar los socios, ¿verdad? Y lo que podemos generar como con nuestras actividades también de recaudación, pero lo que recaudamos no es para nosotros, sino que es para destinar a todas nuestras obras, en Rotary nosotros o recaudamos para las obras o aportamos nosotros los socios, aparte de aportar una de las cosas más valiosas que hay, que es el tiempo ahora dedicado a estos servicios, también aportamos económicamente para poder solventar este tipo de proyectos, entonces uno de estos que está muy cercano, más otros proyectos que vamos orientando, continuamos con la búsqueda de equipamientos modernos, estamos lanzando a nivel global proyectos para el Banco de Sangre, continuamos con distintas cosas y creo que a partir, como habías mencionado vos, a partir de unos años para acá estamos buscando abrirnos bastante, a integrarnos bastante a la sociedad de manera a poder lograr estos objetivos. Sí, y actualmente están ejecutando proyectos interesantes como el de las bibliotecas callejeras Moisés, que creo van instaladas ya unas tres a cuatro más o menos en puntos estratégicos de la ciudad, busca contribuir también con despertar un poco ese hábito a la lectura y como diría un refrán, el que mucho lee algún día va a aprender a escribir, porque no también despertar talentos literarios futuros para nuestra ciudad, para nuestra comunidad, para la región. Hace unos días y no semanas también acompañábamos la presencia del presidente del Rotary Club, de un club rotario de Nueva York que venía a entregar también equipos de medicina aquí para el hospital regional y todo eso se está haciendo sobre la base también de la gestión focalizada hacia las necesidades de la gente, hacia lo que a Coronel Oviedo le hace falta y se busca llenar esa necesidad de algún modo. De hecho, es imposible que el Rotary lo haga todo u otras organizaciones lo hagan todo. Si al gobierno le es imposible, al Estado le es imposible, imagínense para una organización social, Moisés. Pero en la medida de lo posible estamos observando que se está trabajando y eso busca también generar un efecto motivador y de dinamismo para que más gente se involucre en actividades comunitarias, Moisés. Así es, Néstor. Y mira que las palabras que utilizan son bastante claves porque son las que identifican realmente las acciones que estamos teniendo. No buscamos nosotros ser la solución de todos los problemas, no buscamos nosotros tampoco decir cuáles son las soluciones para la gente, sino que buscamos involucrarnos con la sociedad e involucrarnos con los puntos sensibles de las áreas de interés del Rotary. El Rotary tiene interés en la salud, tiene interés en el saneamiento, en el agua potable, en la salud materna infantil, en la resolución de conflictos, en el desarrollo comunitario, en la educación y la alfabetización. Nosotros el mes de septiembre lo tenemos como el mes de la alfabetización y de la educación. Entonces siempre tratamos de destinar muchas cosas a esas áreas. Por eso es que iniciando este mes hicimos también tareas con los colegios, las entregas en las mochilas para los alumnos y otras cosas. Y buscamos que sean lo que la gente quiera y que lo tome después como suyo, no que nosotros tratemos de decirles a la gente esto es lo que les conviene. Y sabemos que el tema de salud es algo muy sensible para nuestra comunidad. Lo entendemos perfectamente y las necesidades son muy superiores a lo que nosotros podamos hacer. Pero también entendemos, este año es un año especial donde el presidente mundial de Rotary nos invita a preocuparnos por sumar pequeñas cosas, pequeños aportes que en su conjunto darán grandes resultados. Entonces nosotros nos enfocamos a poder sumar una serie de muchas cosas para que podamos tener después un gran impacto en la sociedad a nivel mundial. Rotary nos invita este año a conectar el mundo, a conectarnos con distintos puntos y yo creo que lo estamos logrando. Imagínate, en el mes pasado nada más estábamos teniendo a gente de Nueva York haciendo donaciones como bien lo citaste. Ahora estamos consiguiendo. Valga también la mención al compañero rotario Santiago Raúl Vázquez que ha sido el gran gestor de esta donación que está viniendo. Pero esto está viniendo de Francia. Y así también los proyectos que estamos viendo, estamos viendo con Bélgica, Estados Unidos, distintas cosas porque hay muchas cosas que pueden ser útiles acá y que allá de repente para ellos ya está sobrepasado o algo por el estilo y que podemos darle gran provecho. Entonces este tipo de gestiones que tienen también su inversión económica en los costos de gestión, de transporte, todas esas cosas, que tal vez podría ser poco comparado con el resultado que viene, pero que no es fácil juntar. No es fácil, por ejemplo, ahora comenzar a gestionar y pelear por juntar 50 millones de guaraníes en 40 días o en 50 días. Entonces son grandes desafíos y que queremos hacerlo integrando a la sociedad. Sí, en contrapartida, 50 millones de guaraníes rayan los 10 mil dólares, que viene a ser como el 5% de lo que se va a recibir en materia de donación, nos estabas diciendo cerca de 200 mil dólares. Es decir, esa relación de costo-beneficio también siempre es considerable tenerlo en cuenta para que se pueda dimensionar un poco el nivel de gestión que uno realiza para que al final de cuentas esto llegue hasta nuestra ciudad. Así mismo, Néstor. Y en esas cosas estamos. Y hoy el gran enfoque es lo que estamos teniendo, es el poder compartir con gran parte de nuestra comunidad el día domingo. ¿Desde qué hora comienzan a cocinar, Moisés? ¿Desde qué hora comienzan a cocinar? Nosotros ya comenzamos, esta cantidad de maras de cocinar ya comenzamos el sábado. Pero el domingo estaríamos armando toda la estructura. Seguramente ya desde las 8 de la mañana ya estarán las ollas en el fuego ahí para llegar a partir de las 11 ya para comenzar a cargar las primeras villanas. Yo creo que es un momento muy interesante para ir a compartir ahí o retirar y mirar y aprovechar, saber un poco más en lo que estamos haciendo. Pero por sobre todo también para la gente que quiera invertir ese dinerito y disfrutar para quienes les gusta, para quienes ya conocen y para los que no conocen igual también conocer este plato que es una de las referencias de la cocina brasileña. Totalmente, Moisés, totalmente. Les deseamos muchos éxitos y en la seguridad también de que vamos a estar compartiendo el domingo con ustedes. Un abrazo, Moisés, y muchos éxitos para el Rotary y para Nelson, para vos con esta actividad que se viene. Muchas gracias y saludos a todos.